Rusia afirma que el número de refugiados que llegaron a su territorio desde el Donbass y otras regiones de Ucrania supera la cifra de 2.100.000. Según los últimos datos, 340.000 de ellos son niños. Sin embargo, las autoridades ucranianas afirman que en muchos casos no son evacuados, sino que son deportados a la fuerza y dan sus propias cifras. El 20 de junio, Ucrania señaló que Rusia había deportado hasta su territorio a cerca de 1.200.000 ciudadanos ucranianos, entre ellos 240.000 niños, de los cuales 2.000 son huérfanos. En Kiev afirman que los civiles que acaban en Rusia procedentes de las ciudades del sureste de Ucrania, ocupadas por las tropas rusas, tienen que pasar por los llamados campos de filtración. Dicen que en ellos se les interroga, entre otras cuestiones, sobre sus vínculos con el gobierno ucraniano, se les somete a cacheos y a veces se les golpea y tortura. La guerra ha supuesto el desplazamiento de millones de ucranianos. Según la Organización Internacional para las Migraciones, a finales de mayo el número total de desplazados internos en Ucrania se estimaba en 7.100.000 y, según ACNUR, más de 5.200.000 refugiados ucranianos han sido acogidos en países europeos.